Vamos a conversar sobre este tema con la Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Barot, que está en vivo con nosotros esta noche aquí en Meganoticias Club Prime. Muchas gracias Catalina, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a ti Juan Manuel por invitarme al canal. Vamos a ya entrar en el detalle sobre cómo funciona un poquitito la fórmula, pero probablemente lo que muchos han estado preguntando, se lo han preguntado todo el día, yo sé que ha hecho un largo tour por medios de comunicación al respecto, pero de todas formas es bueno tratar de entender por qué costó llegar a una fórmula para que organizaciones civiles o de independientes tuviesen participación a la franja, al punto de que más bien se le pida a los partidos que le entreguen tiempo para que ellos puedan participar. ¿Por qué no asignarles un tiempo? Bueno, la verdad es que el Consejo Nacional de Televisión no ha tenido experiencia en esta materia de definir quiénes son los titulares para la franja, en este caso del plebiscito, ni tampoco de las elecciones. Fue un mandato que nos entregó directamente derivado desde el acuerdo técnico que llevó adelante después de la Comisión por la Paz y la Democracia y que finalmente se plasmó en la Reforma Constitucional. Ahí se le entrega al Consejo Nacional de Televisión la facultad de definir quiénes van a ser los titulares, es decir, quiénes son los que pueden participar en la franja y cuál es el mecanismo por el cual se va a asignar ese tiempo. Siempre dentro de los parámetros de dos cédulas y cada cédula con dos opciones. Entonces, la verdad es que el debate fue a partir de esta facultad que era casi como un papel en blanco, dibujando quién podía tener acceso a estas media hora diaria por un mes de franja para definir cuáles eran los argumentos por los cuales se iba o no a una reforma constitucional o a una nueva constitución. Entonces, partimos, bueno, desde mi punto de vista era necesario abrir, en esta oportunidad ya que se nos dio una página en blanco, abrir a la sociedad civil de una manera de reflejar lo que había estado pasando en el país y dar la posibilidad de que la sociedad civil tuviera una participación directa en la franja, asignando un tiempo. Sin embargo, por el corto tiempo que teníamos para modelar esta forma de participación y además las dificultades de encontrar cuáles eran aquellas organizaciones de la sociedad civil que encontraban un consenso dentro del organismo directivo del Consejo como para participar en la franja, fue que se tomó la determinación de dejar a los partidos políticos con un mandato que nosotros definimos que los partidos políticos deberán ceder parte de sus tiempos a las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, uno hubiese imaginado que, no sé, las organizaciones que están inscritas bajo la ley 20.500, por ejemplo, podrían haber sido las que hubiesen tenido participación. O digo, en algún momento uno tenía que cortar, ¿no? Porque uno dice, claro, a lo mejor quizá una agrupación o una junta de vecinos, pero si hay una ley que las agrupa, ¿por qué no considerarlas a ellas dentro de la franja? Bueno, ese fue el planteamiento. ¿Suyo? Sí, fue un planteamiento que hicimos al Consejo, pero la verdad es que yo creo que modelar esa participación fue un tema que a todos complicó, porque estaba fuera de la tradición de una franja electoral o de una franja que en este caso no era electoral, sino que era más bien referida a lo que es un plebiscito en que se va a debatir algo que es muy fundamental para la sociedad. Si vamos a seguir con esta Constitución o vamos a cambiarla. Entonces había mucha gente que quería que su voz se escuchara y pensamos que en esta ley 20.500, que a pesar de que hay muchas organizaciones al alero de esta ley, podría haber sido un buen mecanismo para buscar organizaciones que tuvieran personalidad jurídica, que no tuvieran fines de lucro y que además lucharan por intereses generales o de bien común. Así está definida la ley. Y por lo demás la ley mandata a que las instituciones del Estado vayan abriendo espacio a la participación de la sociedad civil. Sin embargo, yo vuelvo a repetir, la verdad es que teníamos muy poco tiempo, muy poco tiempo para poder implementar de buena forma esto, porque las definiciones se hicieron, o sea, nosotros teníamos que publicar rápidamente ya el reglamento, teníamos un plazo desde el momento en que se dictó el decreto que llamaba plebiscito, teníamos solamente un mes para poder publicar nuestro reglamento. Entonces, la verdad es que el tiempo era muy corto y además no había una fórmula consensuada de definir estas organizaciones de la sociedad civil sí y estas no. Ahora, ustedes plantean, sin embargo, que los partidos o los comandos deben destinar una parte significativa del tiempo a estas organizaciones. Así es. ¿Qué es lo que es una parte significativa? Bueno, ahí también se discutió mucho porque las fórmulas eran, bueno, definir, será un 5%, un 20%, un 50%. Es decir, no había una cifra que pudiera dejar a todos tranquilos, algunos los complicaba, otros pensaban que era poco, mucho, etc. Entonces, lo que se prefirió es darle además a los partidos una oportunidad que, para mi gusto, desde mi punto de vista, es una oportunidad histórica porque los partidos políticos hoy día tienen la posibilidad de unirse a la sociedad civil y poder encontrarse en estos planteamientos y en esta visión que como chilenos nos afecta a todos. Esta decisión que va a ser la que se somete a plebiscito y la forma del organismo que va a llevar adelante el debate de una nueva constitución es una materia que nos atañe a todos. No es lo mismo que una franja electoral que está orientada a la elección de parlamentario o a la elección de presidente de la República. Ahora, el presidente de su ex partido, Mario Deporte, Renovación Nacional, dijo que ustedes le patieron el problema a los partidos. Bueno, hablando de jerga futbolística, yo le diría que por favor no tiren la pelota para el córner. Porque no se trata de eso, se trata de que tienen que hacerse cargo de... Muchos de los partidos decían, ¿por qué ustedes van a quitarnos un tiempo que nosotros ya definimos? Porque en el fondo este marco general estaba definido, que son 7,5 minutos por opción en la franja. Esto estaba definido. Entonces, la verdad es que decir que se le asignaba directamente, la gran mayoría de los partidos eran partidarios de llevar adelante este mecanismo. Sin embargo, todos decían que era un mecanismo que lo veían con muchas dificultades de poder implementarse. Y yo creo que se ha dado un paso histórico, Juan Manuel. Es un paso histórico. Por primera vez en una franja electoral, esperamos ver rostros de la sociedad civil hablando de temas que nos conciernen a todos. Tengo una duda. Cuando ustedes dicen que los partidos, los comandos tienen que ceder espacio a la sociedad civil, a las organizaciones, ¿tienen que hacerlo dentro de los minutos? No sé, si los partidos se ponen de acuerdo, los comandos se ponen de acuerdo, Renovación Nacional va a tener 5 minutos, este va a tener 4 minutos. Van a llevar dentro de esos minutos de Renovación Nacional o fuera, no sé. Si cada franja dura 15 minutos, y por lo tanto entiendo que son 7,5 por el sí y por el no, por el aprobado y el rechazo, porque se les va a asignar al final o al principio, o podrían quedar... Porque la sensación que uno le puede quedar es muchas organizaciones civiles de partidos socialistas. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Al quedar involucrado dentro de los propios partidos políticos, no se les asigna un espacio especial para ellos. Sí, yo creo que hemos, como decía, hemos dado... Yo creo que el Consejo Nacional de Televisión ha dado un paso histórico. Al decir aquí, hay que considerar a la sociedad civil en la franja gratuita, en el caso del plebiscito nacional, un plebiscito general. Pero, como este mandato lo hemos hecho a través de darle un mandato a los partidos políticos que queda, en el fondo, a la definición de ellos. Perfecto. La definición de ellos es una ley para el Consejo. Perfecto. O sea, si no le dan... Y esto va a ser fiscalizado. Yo creo que el mayor fiscalizador de esta norma es la ciudadanía. Es la ciudadanía la que va a ver, y por eso que me he estado difundiendo esto, porque la ciudadanía va a ver si tenemos nuevas caras, nuevos rostros, nuevos problemas, nuevas visiones, puestas en la pantalla. Catalina, ahora, ya, vamos a la cuestión práctica. Es media hora diaria. Así es. Se divide en 15 minutos al mediodía y 15 minutos antes de las 9 de la noche. Y por lo tanto, de esos 15 minutos, hay que dividir a su vez los 15 minutos 7 y medio para un lado, 7 y medio para el otro, es muy chileno. Los 7 minutos y medio del apruebo o el rechazo, da igual, los partidos políticos, ¿cómo se lo van a repartir? Porque hay partidos que pueden decir, oye, tú tenés 3 parlamentarios, yo tengo 20. Bueno, la regla que siempre se ha aplicado para el caso de las franjas electorales que están relacionadas a los procesos de elección de parlamentarios, define de que el tiempo está en proporción a la representación, perdón, no a la representación parlamentaria, como en el caso de los previsitos generales, sino en relación a la última votación de diputados que se realizó en el país. En este caso, la última votación de diputados del 2017. Esa es la base sobre la cual se calcula el tiempo de cada uno de los partidos que están legalmente constituidos a la fecha del 24 de enero y que tienen representación en el parlamento. Por lo tanto, por ejemplo, en la franja de él, aprueba una nueva constitución, el Partido Comunista debería tener menos tiempo que, no sé, la democracia cristiana. Es que el tiempo no se define así, o sea, no es algo que le pertenezca al partido y el partido llegue con este tiempo a cada una de las opciones. Porque el tiempo va a depender de la cantidad de partidos políticos o de actores que participen en esa misma franja. Es decir, va a depender de cuántos partidos políticos van, por ejemplo, por la opción apruebo o cuántos van por la opción rechazo. ¿Cuántos independientes van por la opción apruebo o la opción rechazo? Entonces, hay un tiempo que son 7,5 minutos que se van a dividir en relación a la cantidad de partidos que participen ahí o de parlamentarios independientes y con una base que es la elección, la votación parlamentaria del 2017. Ahora, es un poco confuso esto porque probablemente cuando uno ve a la franja se pregunta, por ejemplo, el caso de Renovación Nacional donde hay evidentemente un porcentaje que está a favor, otro porcentaje que está en contra de una nueva constitución que ocurre en el caso de Renovación Nacional. Porque uno dice, los de ERN que están a favor de una nueva constitución, ellos tienen que participar de la franja de la prueba o en realidad van a llevar dentro de la franja el rechazo porque mayoritariamente el partido está por el rechazo pero dentro de su espacio rechazo van a aparecer los parlamentarios de ERN. Es un poco confuso. Claro, lo que pasa es que como, igual que la sociedad civil como este es un tema que nos cruza todo, entendemos que los partidos políticos también se ven a veces tensionados en la interna, aparecen estos descolgados o grupos de parlamentarios que pueden estar en una posición y otros grupos de parlamentarios que pueden estar en otra. Entonces, lo que el Consejo trató de hacer es abrir la cancha, en este caso no pensando en un partido, sino que pensando en darle opción a todos los partidos que puedan tener esta situación interna. Claro, ¿cómo lo hace por ejemplo Manuel José Andón que él es partidario en la nueva constitución versus Andrea Lamal y los otros senadores de la negocio nacional? Sí, así es. ¿Qué pasa con Manuel José Andón? Yo prefiero hablar en general. No, pero solamente necesitar un ejemplo. Claro. Podría ser, ya, no sé, Jaime Belolio, Joaquín Lavín de la UDI, que también son minoría dentro de sus partidos frente a una opción distinta a la que está asumiendo la colectividad. Claro, entonces para que el partido no pierda ese tiempo que está representado por ese parlamentario, la idea es que esto, lo que se refleja en el reglamento dictado por el Consejo Nacional de Televisión es que los partidos van a poder formar más de un comando. Por ejemplo, pueden formar un comando por el apruebo y otro comando por el rechazo. Y el tiempo que van a tener y que van a tener que usar en forma de proporcionar a los otros que participen en esa misma opción va a depender del número de parlamentarios que esté en cada uno de los comandos. Perfecto. Por ejemplo, si Renovación Nacional o la UDI tiene un número de 15 parlamentarios en una opción y 3 parlamentarios en otra, entonces el tiempo que le va a corresponder proporcionalmente en esa opción va a ser en relación a esos parlamentarios. ¿Quién financia? Porque uno podría haber pensado el Estado va a financiar a última hora los capítulos de una franja no son baratos, pueden costar 15, 20, 25 millones de pesos cada uno. ¿Cómo se financia? Bueno, no hay financiamiento público en este caso. Así que tiene que financiar hasta el momento porque tengo entendido que había un proyecto de ley incluso para poder modificar esa norma pero hasta donde yo tengo entendido hasta el día de hoy no hay financiamiento para esta franja. ¿Le tiene fe a la franja? Le tengo mucha fe yo espero que realmente los chilenos podamos entender mejor lo que nos está pasando podamos ver qué país queremos construir en el futuro ya sea con una nueva constitución o reformando la existente yo prefiero no pronunciarme en esta materia pero tengo mucha esperanza en que realmente esta franja sea un canal a través de los cuales podamos volver a entendernos entre todos los chilenos y tener disenso democrático como es pero yo no quiero terminar sin decir otra cosa a Juan Manuel y es que como presidenta del Consejo Nacional de Televisión nosotros tenemos que velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión eso nos señala la ley la ley eso significa que nosotros tenemos que promover que los contenidos de la televisión promuevan ciertos valores la democracia la paz el pluralismo etcétera y además el respeto a la infancia no nos olvidemos que estas franjas van a pasar en un horario que es un horario de protección de menores es cierto que nosotros no intervenimos en los contenidos de esta franja ni que no hay responsabilidad editorial de los canales sobre la franja pero este es un llamado que yo quiero hacer a todos aquellos partidos políticos y a los independientes que van a participar en la franja que tengan en cuenta los valores que están establecidos en el correcto funcionamiento la democracia la paz el pluralismo el respeto a la dignidad de las personas y sobre todo la protección de los menores porque esa es una tarea de todos los chilenos y además hacerle un llamado a los partidos políticos para que le den voz a la gente en esta vez dándole participación a la sociedad civil interesante este último punto que en general nadie lo estaba debatiendo pero muy interesante porque no es lo mismo de hecho las dos franjas van en horario de protección al menor así es son horarios de protección al menor entonces yo creo que todos tenemos que velar para que este proceso que vamos a vivir que es un proceso tan importante para Chile se enmarque esos valores que han sido fundamentales para poder desarrollarnos en democracia Catalina Baroto la presidenta del Consejo Nacional de Televisión con un tremendo desafío que le ha tocado enfrentar conversando esta noche con nosotros muchas gracias Catalina por estar aquí muchas gracias